Música En nuestro barrio decíamos tenemos tantas familias que viven en situaciones muy lamentables, muy difíciles y como no también ofrecerles el corazón en esta navidad, entonces nos propusimos, visitamos a la gente la gente generosa que siempre nos aporta, pues no nos ha dicho que no y aquí estamos hoy motivados para poder compartir con los niños, poder compartir con la familia las familias se llevarán un paquetito de alimentos para que puedan comer y los niños se llevarán sus juguetitos y también estarán en la Navidad alegre compartiendo O una selección en los barrios hermano Claro que sí, eso es lo que hacemos siempre, llegar a los más pobres se nos quedan siempre, porque los pobres son muchos, muchos son los pobres pero tratamos, nuestros hermanos de la pastoral, de la juventud franciscana han tratado también de llegar a los más pobres los hermanos delegados de la palabra nos han acompañado también para poder ver dónde está la gente más pobre se nos quedan algunos, como decíamos pero tratamos de hacer lo más que podamos la parroquia de San Francisco, verdad, está haciendo entrega de juguetes a los niños de los barrios que le pertenecen a la parroquia entonces, el día de hoy pues se están repartiendo 300 juguetes, verdad mitad y mitad lo que es para mujeres y para niños, verdad esto se está haciendo con los niños de escasos recursos económicos, de nuestros barrios ¿para qué? para que ellos tengan una alegría, verdad una alegría de poder tener un juguetito en esta navidad, verdad algo que a ellos les motive, verdad de no ver a otro nada más, este, jugar sino que también ellos tengan parte, verdad, de esta navidad en tener su propio juguete, verdad entonces, esto David se da también como iniciativa de la parroquia, como pastoral social ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!